En los últimos tiempos pasa lo que tenía que pasar Están de moda los pueblos o los chistes se quieren mudar Decían que aburrimiento hoy en día lo llaman real Ya no somos pares, todos derrotamos la autenticidad Hay que aprovechar y hay otro que hacer La ciudad y decía que parece que se han puesto de moda los pueblos Y es que esta pandemia, otro de los aspectos que ha traído, asociado Es que muchos han elegido las zonas rurales para trasladarse a vivir Ese ha sido ese efecto, el motivo del villancico que estábamos escuchando Y que han elaborado Elia Tralará, que es narradora Y Usia López, que es multiinstrumentista Y que hoy queríamos presentarles Vamos a hablar de él con Elia Tralará, que está al otro lado de esta conversación Elia, ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Me encanta porque estoy viendo el vídeo y el momento en el que estáis en ese tractor En la pala del tractor, buscando cobertura con el móvil me parece magistral Y es que, bueno, cuéntame cómo surge este villancico Que tiene también ese aspecto un poco reivindicativo, ¿no? Sí, surge porque nosotras llevamos haciendo un espectáculo de teatro y música en directo Que se llama Orgullo Rural Que habla, bueno, de la vida en el pueblo De una niña, que soy yo misma En los años 80 Y nada, en 2018 se nos ocurrió, bueno, pues eso Hacer una especie de villancico También para agradecer a la gente que nos sigue O que programa En fin, a todos nuestros amigos Y hicimos un villancico Que funcionó muy bien en redes Y gustó bastante Y en 2019 repetimos Y este 2020, pues Había que darle otra vuelta de tuerca Y nada, la excusa nos la han puesto en bandeja Porque con la pandemia Es verdad que mucha gente ha pensado en las zonas rurales Como opción para vivir Que nos parece genial, ¿no? Que la gente empiece a valorar lo rural Y así surgió Y cambiando, porque me hace mucha gracia que dice Antes lo llamaban aburrimiento Ahora lo llaman relax O sea, ¿cómo cambia la visión, no? Sí, yo creo que en los últimos años Y sobre todo Pues estos últimos meses Ha cambiado el chip Sí, tanto de la gente que vive en las ciudades Y que ya ve los pueblos de otra manera Como también los que vivimos en los pueblos muchas veces O sea, creo que Creo que se está generando una corriente Favorable hacia el mundo de lo rural Que ya empieza a ser bastante insostenible La vida en las grandes ciudades En muchas ocasiones Y luego el teletrabajo Que también está facilitando las cosas Pero decís también en el villancico Que esa corriente que ahora ha cambiado Que se la aprovechamos, ¿no? Y se mejora todos los servicios para estas zonas rurales, ¿no? Eso es, porque también nos da la sensación De que estamos en el momento ese En el que se están gestando ideas En el que todos estamos hablando del mismo tema Pero la realidad es luego distinta a los deseos, ¿no? Porque, no sé, yo te pongo el ejemplo de mi pueblo Donde antes iba el médico todas las semanas Pasaba, no sé, me parece que dos veces Y ahora, nada, si quieres que vaya Tienes que llamar O sea, si tienes una urgencia Te tienes que ir a un centro de salud Que está lejos Y que, bueno, que mi pueblo tiene 40 habitantes Se llama Cobos de Segovia, por cierto En la provincia de Segovia Y, claro, tenemos que ir a un pueblo Que está lejos Y tampoco hay autobuses No hay medios O sea, o tienes coche O te vas con el tractor Como decías tú Eso es Pues, Elia, nos quedamos sin tiempo Y me quiero quedar con unos segundos Aunque sea de ese villancico Que pueden encontrar en las redes sociales De Elia Tralará y Usia López Bueno, pues pueden buscarlo Y seguro que es una forma distinta también De celebrar la Navidad Muchísimas gracias Tenemos un Facebook Que es Orgullo Rural Espectáculo Esto es Y también un canal de YouTube Igual, si ponéis Orgullo Rural Espectáculo Pues, encantada de que Pues, a ver si suena mucho Esta noche en las Nochebuenas Feliz Navidad, Celia Gracias por estar con nosotros Un beso A vosotros, Sonia Hasta pronto Feliz Navidad a todos Igualmente, adiós